Te van a meter goles. Esto es así. En el Football Manager es inevitable. Siempre predominan las tácticas ofensivas por sobre las tácticas defensivas. Sin embargo, nosotros en este video, en este primer video de dos, son dos partes, vamos a intentar construir de a poco una táctica que sea sólida defensivamente y que nos sirva para jugar con un equipo de la Serie A que te voy a mostrar a continuación. Después vamos a volver sobre este primer video en el segundo video y me voy a desmentir a mí mismo. Todo lo que te planteo aquí vamos a comprobar si realmente funcionó como queríamos. Así que bueno, acompáñame. Vamos a empezar. Entonces, el equipo italiano con el que vamos a hacer este experimento es el Udinese. El Udinese no tiene en la visión del club ningún estilo de juego determinado y ese es uno de los motivos por los cuales elegí este club. El otro motivo es que está previsto que acabe por debajo de mitad de tabla. Bien, entonces el segundo que está en este momento en el Udinese, ¿qué nos recomienda jugar? ¿Qué estilo nos recomienda? Vamos a ir a crear una táctica basándonos en el asistente. Jean Piero Pinzi opina que podríamos jugar en contraataque fluido. También nos recomiendan contrapresión y nos recomiendan también control de la posesión. Bien, ninguno de estos es el estilo que nosotros vamos a empezar a investigar. Nosotros vamos a tomar sacar el autobús, luego catenacho y vamos a tratar de ver si elegimos contraataque directo o el contraataque fluido que nos recomienda el segundo. ¿Por qué? Porque son los estilos más defensivos que tiene el FM y vamos a analizar un poquito esto de utilizar un estilo táctico muy conservador con una mentalidad defensiva. Lo más importante es cómo trabaja el sacar el autobús cuando no tiene la posesión. En la parte de dibujo defensivo tenemos claro que es un bloque bajo con una línea de presión más baja y una línea defensiva muy cerca del área propia. El despliegue defensivo es forzar a jugar al rival por fuera. Tenemos centrales que van muy bien de arriba y esperamos que todas las jugadas del rival terminen en un centro. En la parte de marcaje y entradas, en el sacar el autobús no sugieren usar marcajes más férreos. Esto hace que los jugadores en las situaciones defensivas se acerquen lo más que pueden a sus rivales, al rival que tiene la pelota y al que tienen en su zona. Hay diferentes zonas de presión para cada uno de los jugadores y cuanto más juntos estén más se van a solapar esas zonas y va a ser más fácil que el que tiene la pelota se enfrente a dos contrarios. Luego en activar la presión tenemos menos insistente. No significa que no van a presionar sino que van a presionar con menos insistencia. O sea, van a esperar un poquito más. Nos ponemos en manos de los atributos mentales de nuestros defensores y centrocampistas defensivos. Ellos van a decidir cuándo es conveniente y cuándo no ir a presionar. Eso puede significar un problema. Después vamos a profundizar. En cuanto a entradas tenemos que ser agresivos. Tenemos que ir a buscar la entrada para quedarnos con la pelota rápido. De la transición ataque-defensa nos recomiendan reagruparnos. Cuando el equipo pierde la pelota, por ejemplo en campo contrario, retrocede y se sitúan todos en la formación que está estipulada. En este caso un 4-1-4-1. Cuando contrapresionamos se rompe esa formación. Nos quedamos buscando recuperar la pelota. Se supone lo más lejos posible de nuestra portería. Cuando recuperamos la posición evidentemente tenemos que contragolpear. ¿Y quiénes van a ser lo que van a salir a la contra? Bueno, por supuesto delantero, la línea de cuatro volantes y en este caso por ahora los dos jugadores que defienden los laterales. Pero con la posesión se supone que va a ralentizar el juego y va a chutar en largo. Es decir, va a sacar la pelota buscando a algunos de los jugadores que estén más alejados de nuestra portería. Esto me genera alguna duda. Pero bueno, ya volveremos. Con posesión. La amplitud del ataque es poco abiertos. El planteamiento del juego. Vamos a pasar el espacio. Algo más directos. Un ritmo más bajo. Esto ya me genera alguna duda. Y perder tiempo con frecuencia. Esto me parece que no va a funcionar bien. Ser más disciplinados en la parte de libertad creativa. Buscar balón parado. Suena lógico. Y centros rápidos. Eso se supone que tendríamos que enfocar entonces el juego por las bandas. El castellacho. Tenemos tres centrales. Luego vamos a volver sobre los roles de cada una de las opciones. Pero primero vamos a ir a la parte de sin posesión. Y sin posesión también igual que en el anterior caso tenemos línea de presión más baja y línea defensiva más baja. De nuevo estamos forzando al rival a jugar por fuera. Tenemos activar presión menos insistente. Marcajes más férreos. Y en este caso no tenemos entradas fuertes. En transición. De nuevo regruparse a la contra. Ralentizar el juego. No nos dice que el portero tenga que sacar en largo. Y con posesión. En este caso tenemos amplitud de ataque estrecho. No nos marca que pasemos al espacio. Nos dice pases más directos. Y un ritmo de juego algo más bajo. Perder tiempo con frecuencia. Libertad creativa más disciplinada. Buscar balón parado. No nos habla de hacer centros rápidos. La tercera opción que es el contraataque directo. Tiene una mentalidad cauta. Que es un pasito más arriba de la defensiva. Y sin posesión. De nuevo bloque bajo. Más insistente. Activar presión más insistente. Y ser más agresivos. ¿Qué pasa con más insistente? Bueno obviamente les estamos dejando menos tiempo de pensar a nuestros jugadores y a los rivales. Todos van a ir a buscar presionar rápido al que tiene la pelota. Ahora como no vamos a tener contrapresión. No van a romper la formación. Pero tampoco nos dicen que nos reagrupemos. ¿Por qué? Porque se supone que de esa manera vamos a facilitar la contra. Una amplitud estándar. No nos indica el planteamiento del juego en ninguna zona. Ni siquiera utilizar pasar al espacio. Ritmo más directo. Y un ritmo. Perdón. Ritmo de juego más alto. Y pases más directos. Van en consonancia los dos. Pensando en que estamos buscando salir rápido a la contra. En la parte del último tercio tenemos buscar balón parado. Y nada más. No nos dice que seamos más disciplinados ni nada. Se supone que es un contraataque directo. Vamos a ver el contraataque fluido. Vamos a ver el contraataque fluido. El contraataque fluido. ¿Qué diferencia hay con el contraataque directo? En la parte de sin posesión. Realmente lo único que nos marca es entradas más agresivas. Luego sí que utiliza la contrapresión. El contraataque fluido. Quienes van a romper la formación van a ser todos los volantes. El media punta y el delantero. A pesar de tener un bloque bajo. Es que nuestros jugadores se vuelvan locos buscando ganar esa posesión en alguna zona del campo. Apenas pierden la pelota por ejemplo. Y con posesión nos dice que la amplitud del ataque debe ser estrecho. Pases más cortos. Ritmo más alto. Algo más alto. Y encarar la defensa. Bien. En esta vista tenemos todos los atributos de los jugadores. Vamos a ver a Pablo Mari. Pablo Mari tiene colocación 14, agresividad 15, concentración 12 y decisiones 12. Este podría llegar a ser nuestro mejor central. Así que Pablo Mari sería el líder de nuestra defensa. Brian Nuitic. Es un poquito mejor que Mari en concentración. Decisiones 12 y colocación 14. Bueno. Está apañadito. Está bien. Y Rodrigo Becao que es el central brasileño. Que también tiene decisiones 12. Pero buena concentración, anticipación, agresividad, etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué me fijo en los atributos mentales de los centrales? Porque tenemos activar presión menos insistente. Entonces esto le va a dar el poder de decisión de cuando salir a buscar al delantero rival a un señor que va a tener decisiones 12. Y en este caso por ahí concentración bien, anticipación bien, agresividad, bueno, podría mejorar. Valentía 15 y serenidad 14. Realmente es bueno. Realmente es bueno. Decisiones es el problema. Para que un sistema defensivo funcione muy pero muy bien, tendríamos que tener centrales con decisiones que se vayan acercando al 15. 14, 15 y, por supuesto, si va más arriba mucho mejor. Vamos a ir a buscar entonces un central top. Matiz Delight. No sé si se dice así. Pero bueno, vamos a comparar con nuestro central Rodrigo Becao. Decisiones para Delight, 14. Lo que les decía antes, entre 14, 15, 16 para arriba está ahí. Le saca dos puntos a Becao. Sin embargo, en concentración le gana Becao. En colocación le gana Delight. Anticipación están parejos. Agresividad tiene tres puntos más Delight. Luego determinación están iguales. Liderazgo. Esto también es importante. Liderazgo para un central es importante porque justamente si nosotros tenemos un sistema en donde los centrales van a elegir cuándo salir a presionar, el que tenga un mejor liderazgo, el que tenga un mejor liderazgo va a justamente ser uno de los primeros en decidir qué hacer. Y quizás por detrás de él van los otros. ¿Por qué? Digo esto. Fíjense lo que dice el atributo liderazgo. Es la capacidad que tiene el jugador para influir sobre otros jugadores en el terreno de juego. En el terreno de juego. Los compañeros a menudo se agruparán a su alrededor. Van a hacer lo que dice este señor. Si tiene un liderazgo alto y decide salir a presionar él, el compañero va a ir a presionar con él. Si se equivoca al salir a presionar, puede que el compañero también se equivoque con él. Me explico a dónde quiero llegar. Entonces, tener buenos centrales en atributos mentales aumenta la probabilidad de que nos salga bien el sistema defensivo. Ahora, por supuesto. ¿Cuáles son los centrales que van a querer venir a mi equipo, al UINESE? Bueno, los centrales que no son élite. Y ahí empieza el problema del fútbol manager con los sistemas defensivos. Los sistemas defensivos normalmente están destinados a usarse en equipos que tienen que mantener la categoría. Y son equipos que no pueden atraer a los mejores defensores por la reputación de los clubes, por el presupuesto, etc. Entonces, normalmente, nos va a costar muchísimo más conseguir efectividad en los sistemas defensivos con equipos que se supone que están peleando el descenso, por ejemplo. Otro de los puntos claves, en mi opinión, para que un sistema defensivo en el fútbol manager no funcione del todo bien, es el tema del bloque bajo. Pero, hacemos de nuevo el mismo razonamiento. Si nosotros dejamos que nuestros rivales se acerquen mucho tiempo a nuestra área, vamos a seguir dependiendo de nuestros defensores y de cómo tomen sus decisiones durante el partido. Entonces, cualquier error nos va a perjudicar el doble. Y ya sé, el fútbol manager siempre se las ingenia para que el rival nos convierta a goles. Entonces, esto es así. Va a venir un gol de tiro libre, va a venir un gol de córner, va a venir un gol con un remate desde fuera del área. Lo sabemos, lo sabemos. Pero vamos a hacernos los tontos y vamos a pretender que esto lo podemos evitar. Entonces, ¿cómo reducimos las posibilidades de error? Tratando de conseguir alejar, alejar lo más posible a los rivales de nuestra portería. Por eso, en mi opinión, los bloques bajos no funcionan del todo bien en determinados equipos. Y esos determinados equipos, lamentablemente, son los que no pueden conseguir a los mejores defensores. Bueno, todo muy lindo defender y todo eso, pero ¿qué hacemos cuando tenemos la pelota? Entonces, en un sistema en el que recuperamos la posesión y salimos a la contra, ¿qué necesitamos? Necesitamos volantes y delanteros que sepan desprenderse a tiempo de la pelota. Elijan bien cuándo regatear y cuándo dar el pase al hueco para un compañero que está en mejor posición. Porque si hacemos una contra y perdemos la pelota en el camino, estamos igual que antes. Vamos a estar desprotegidos atrás. ¿Problema de los equipos chicos? Obviamente, no pueden tener a los mejores delanteros, ni a los mejores extremos, ni a los mejores centrocampistas con llegada. Por lo tanto, van a fallar muchas ocasiones. Bueno, he quitado la cámara un momento para que veamos mejor esta pantalla, que es la pantalla de comparación de plantilla que nos ofrece el analista. Esta es importante. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a saber cómo estamos parados, por ejemplo, en la parte defensiva. Vamos a destacar aquí las opciones de porteros, centrocampistas y delanteros. Y en general vamos a obtener una idea de qué tan bien o qué tan mal están nuestros defensores en relación al resto de la liga. En la parte de defensa, aquí marcadito arriba, y dejando solo los defensores, podemos ver la media de atributos de nuestros defensores en relación al resto de la Serie A. Y tenemos aquí, por ejemplo, que en cuanto a salto, estamos por encima de la media, estamos terceros. No sé si se lee, pero lo voy a repetir. Estamos terceros en la Serie A. El mejor sería el Inter, perdón. El normal es 12,66 de promedio. Nosotros estamos en 13,45. Bien. El gran problema que tenemos nosotros es el marcaje. Estamos en el puesto 19 de 20. Estamos con un 11,91. Luego tampoco tenemos muy buena colocación. Tenemos 12,55. Y en cambio tenemos buena aceleración y una buena velocidad. Entonces esto ya nos indica que si quisiéramos subir un poco el bloque y alejar un poco a nuestros defensores, no sería una mala idea porque estamos bien en aceleración y en velocidad. Luego, entradas estamos por debajo de la media y cabeceo estamos por debajo de la media. Vamos a ver los atributos mentales de nuestros defensores. Ya habíamos marcado antes algunas situaciones, pero ahora vamos a ver en comparación al resto. Vemos con horror que en casi todos los aspectos mentales estamos por debajo de la media. Y eso es un problema para plantar un equipo demasiado atrás. Que anticipación, tenemos valentía, tenemos serenidad, concentración, tenemos decisiones. Decisiones estamos 17 de 20. Eso es un problema enorme. Y luego, bueno, este liderazgo 15,15 sobre 20. Tenemos, bueno, desmarques no nos importa mucho. Colocación estamos 17 sobre 20. Estamos jodidos. Quizás por eso entonces nuestro segundo nos proponía un sistema de no tan defensivo. Proponía un control de posesión, por ejemplo. Entonces nosotros qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con este equipo, qué sistema vamos a plantear en este equipo. Bueno, entonces pizarra en blanco, planteo un 4-4-2 para empezar. Nosotros sabemos que nuestros defensores no andan nada mal en cuanto a aceleración y a velocidad. También sabemos que hay un par de jugadores que realmente tienen buena colocación. Otros no tanto. Tenemos una decisión que está apenitas por encima de la media. Y eso puede llegar a ser un problema si no estamos pillos a la hora de decirles cuándo tienen que activar la presión. En principio vamos a intentar jugar con un bloque. Que no va a ser un bloque alto, pero tampoco vamos a buscar un bloque bajo. Vamos a estar en estándar la línea defensiva. Y lo que vamos a hacer a continuación es intentar comprimir un poquito más el equipo. Tirar hacia abajo la línea de presión. Y al tirar más abajo la línea de presión lo que vamos a empezar a hacer es a intentar que las zonas que tiene cada uno de los jugadores para presionar se empiecen a solapar. Si se solapan las zonas que tiene cada uno de los jugadores en donde empieza a presionar va a ser mucho más fácil que vayan dos contra uno. Entonces vamos a intentar propiciar esto además dejando o forzando al rival a jugar por fuera. En cuanto a marcajes y entradas, no estoy a favor de la idea de marcarles a todos lo mismo. Pero sí soy de la idea que quizás uno de los centrales pueda tener marcajes más férreos y el otro no. Habría que ir probando, habría que ir viendo cómo funciona. Obviamente este sistema lo vamos a ir tuneando a medida que van pasando los partidos. En el caso de activar presión, tengo claro que va a depender mucho de la mentalidad. Y nosotros no creo que nos convenga irnos a la muy defensiva, pero si vamos hacia la ofensiva, digamos que ya deja de ser un sistema conservador. Tres posibilidades. Una en positiva, otra en equilibrada y otra en cauta. Cuando lleguemos al dibujo que queremos, vamos a plantar ese mismo dibujo en los tres espacios que tenemos para táctica y una de las mentalidades para cada uno de los dibujos. Con una mentalidad muy defensiva, entonces si el defensor central tiene atributos mentales de agresividad altos, esto casi que no se va a notar. Pero si no es muy agresivo, vamos a notar que el jugador se queda demasiado esperando cuando lo encara un rival. Por eso hay que tener cuidado con eso y de nuevo, ir rol por rol, ir viendo jugador por jugador. ¿Qué nos conviene más? Si modificarle un poco la mentalidad, haciendo que sea más agresivo en la presión, por ejemplo, o que sus entradas sean más duras o no. En principio vamos a empezar con mentalidad cauta y vamos a ver qué ocurre. En cuanto a activar presión, no me parece que sea adecuado marcarles mucho más insistente. Vamos a intentar mantenernos entre estándar y menos insistente. Pero yo diría que al tener una mentalidad cauta, busquemos activar presión estándar. Y en cuanto a las entradas, mantenerse de pie ya con una mentalidad cauta, creo que es contraproducente, deberíamos ser más agresivos. A riesgo de que nos empiecen a señalar penales o demasiadas faltas alrededor del área. Eso también durante el partido lo vamos a ir tocando. La transición. En la transición definitivamente no vamos a regruparnos porque tenemos un bloque no tan bajo. Entonces no necesitamos retroceder tanto para comprimir al equipo. Vamos a salir a contra y punto. No vamos a tener ninguna otra instrucción en este caso. Y sí quiero que el portero distribuya con rapidez. Y no le voy a indicar ninguna área de jugador en principio para salir porque desde luego no vamos a salir jugando de la defensa. Tampoco el tipo de distribución. Lo que sí voy a hacer es entrenar durante la semana de distribución para que el portero se acostumbre a hacer buenos saques. Entonces, Marco Silvestri es el portero titular y tiene saques de puerta 10. Eso es un problema. Entonces, como nuestro portero titular no tiene buenos saques de puerta, no le vamos a pedir que saque rápidamente jugar en corto. Lamentablemente vamos a tener que hacer eso. Porque si le ponemos a Karen largo, por más que entrenemos de distribución, vamos a tener muchos problemas porque le va a regalar constantemente la posición al rival. La amplitud del ataque va a depender bastante de los roles. Vamos a empezar con estrecho. Definitivamente vamos a pasar al espacio. De momento no vamos a enfocar por ninguna zona hasta que revisemos bien los roles y qué jugadores van a ser los del equipo titular. Y en cuanto a pases directos, tenemos una mentalidad cauta. Vamos a subir el ritmo. Vamos a dejar en estándar y vamos a ir tocando los roles individuales. Cuál es el que necesito que haga el pase más directo. Pero sí tienen que jugar rápido. Tienen que ir con un ritmo más alto de lo que indica la mentalidad, que ya es cauta. Así que yo diría que vayamos a un ritmo más alto todavía. Con mentalidad cauta tenemos que subir el ritmo para compensar un poco. Porque si no, se van a quedar esperando demasiado tiempo antes de sacar la contra. Y eso no nos interesa. Vamos a buscar el balón parado porque tenemos buenos cabeceadores. Y en cuanto a regatear, yo creo que vamos también a ir uno por uno viendo quién tiene mejor características de regate. Para no arriesgar demasiado en un duelo innecesario. Bueno, entonces después de analizar un poquito cómo está el plantel. Hemos terminado con este dibujo un poco deforme. No, este dibujo tiene una explicación. Y la vamos a dar un poquito rápido para no hacer más largo este video. Y poder dejar pendiente lo que viene. No tenemos buenos carrileros de momento. Estamos a 28 de julio. Tendría que conseguir alguno. No tenemos buenos carrileros porque los que hay no son muy buenos dependiendo. Y ni tampoco son muy buenos atacando. Entonces no podemos aprovecharlos demasiado. Sí que tenemos un par de buenos delanteros muy rápidos. Como son de los Feu. Que no solamente es rápido. También tiene muy buena técnica y regate. Lo vamos a aprovechar mucho. Y Puceto, que también es una bala. Tiene una aceleración 15 y un regate 14. Lo que pasa es que, claro, los mentales no son muy buenos. También tenemos a Beto, que trabaja muy bien en equipo. Tiene un sacrificio de 16. Tiene remate 15. Así que podemos llegar a aprovecharlo bien como rematador. Además de que es veloz. Y tiene un muy buen atributo de desmarques. Podría llegar a ser incluso otro delantero avanzado. Pero lo vamos a empezar usando como delantero presionante. En el medio tenemos al Tucu Pereira. Es el que va a llegar por sorpresa del lado contrario a donde más gente vamos a acumular. Al Tucu Pereira le vamos a pedir que dispare más a menudo. Que se mueva entre líneas. Que tome más riesgos. Que presione más. Y que marque... Bueno, marcaje más férreo. Este lo vamos a quitar. Al final me arrepentí. Porque no es muy bueno marcando. Pero sí que tiene que presionar más. Porque tiene un buen nivel de sacrificio. Tenemos a Wallace. Estaba en la duda de qué rol utilizarlo. Pero se mueve bastante bien como centrocampista recuperador en defensa. Aunque me parece que lo voy a cambiar a medio centro. Quiero ver cómo funciona en los partidos. Le vamos a agregar marcajes más férreos. Porque este sí que marca bien. Y pasar más en corto. Porque no tiene buena visión. Y tiene buen control y pases. Pero no queremos que se entusiasme demasiado. No queremos que sea él el que lance los contragolpes. Hemos elegido una defensa de tres centrales. Con los tres mejores centrales que tenemos. Que son Rodrigo Becao. Nuitic. Y Pablo Mari. Los tres son defensores centrales. Pablo Mari tiene que tener pases más directos. Porque tiene buen control. Buenos pases. Y excelente visión para ser un defensa central. Entonces vamos a empezar con Mari. Para sacar un balón largo buscando algún compañero. Cuando recuperemos la pelota cerca de nuestro área. Nuitic va a ser el que más se va a quedar. Manteniendo la posición. Dijimos antes que nuestros centrales son muy buenos. En alcance de salto y cabeceo. Así que vamos a aprovechar esta cuestión. ¿Cómo vamos a jugar entonces? Con un bloque comprimido. Una línea de presión mucho más baja. Y una línea defensiva estándar. ¿Vamos a ser agresivos en las entradas? Yo diría que no. Vamos a quitarlo porque ya estuve revisando uno por uno. A quién conviene y a quién no. Decirle que entre más fuerte. De momento vamos a dejar eso desticado. Y en transición definitivamente no vamos a contrapresionar. Ni a reagruparnos. Vamos a salir a la contra. Le he dicho a nuestro portero. Que no tiene buenos saques largos. Que le juegue a los centrales. Y con posesión. Vamos a volcar el juego por la izquierda. Por eso acumulamos gente por la izquierda. Y una amplitud del ataque estrecho. Pasar al espacio. Un ritmo de juego que va a ser más alto. Y los pases los dejamos en estándar. Para indicar justamente que cada uno de los jugadores. Hagan pases más directos o más cortos. Según vemos sus características. Vamos a buscar balón parado. Y eso es todo. Esta es la mentalidad cauta. Vamos a repetir esta misma formación. En el siguiente slot. Y le vamos a poner una mentalidad equilibrada. En el tercer slot entonces. Vamos a volver a copiar la primera. Y le vamos a poner mentalidad positiva. Ese va a ser el tope. Vamos a entrenar las tres mentalidades con el mismo dibujo. Y luego en tal caso veremos. A medida que van pasando los partidos. Cuál conviene utilizar en qué situación. Incluso en algún momento podríamos subir un poco la línea defensiva. No habría problemas. Quizás en la última opción. En esta positiva. Puede. Puede que utilicemos la línea de presión un poco más alta. Pero la. Perdón. La línea defensiva más alta. Pero la línea de presión va a seguir baja. Quiero. Con presión. Quiero que estén todos juntitos. En el medio. Porque hay mucha gente. Entonces. Si conseguimos recuperar. Salimos a la contra. Con un montón de personas. Con tres delanteros ya. Que van a ir por un lado. Este que va a ir acompañando. Y los dos carrileros. Mientras que nos quedamos defendiendo con cuatro. Lo cual está bastante bien. Bueno señores. Entonces. Vamos a ir terminando este video por aquí. El próximo video. Lo que va a tratar. Es sobre ver en qué nos equivocamos. Voy a jugar la temporada completa. Los 38 partidos. Así que voy a tratar un poquito. De subir el siguiente video. Pero espero que les haya ayudado. Primero. A entender un poco. Cómo son las tácticas defensivas. En el fútbol manager. Y empezar a crear algo que se parezca. A una táctica defensiva. Y que se adapte más o menos. Al motor del juego. Yo mismo. Me voy a desmentir de esto. Más adelante. Muchas gracias. Nos vemos.